El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que los gobiernos de Chiapas y Tabasco arrancarán el proyecto del Tren Maya, que para 2019 tendrá un presupuesto de 16 mil millones de pesos. En una reunión privada en un hotel exclusivo de Palenque, los gobernadores actuales electos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán dieron su respaldo a la construcción Tren Maya Turístico, que será de pasajeros y de carga. Es un programa de todos con participación de los gobiernos municipales, estatales, del gobierno federal y de la sociedad civil, de inversionistas nacionales y si se necesita de inversión extranjera, señaló. Esto debe de asumirse como un programa de nación para el desarrollo de México, añadió el presidente electo en la reunión que tuvo como objetivo trabajar en los aspectos técnicos de la obra, tomando en cuenta la inversión, el impacto ambiental y el beneficio para el sureste de México. López Obrador remarcó que la inversión será público-privada y en el orden de los 150 mil millones de pesos en lo que se refiere a las licitaciones, los trabajos y los tiempos. El tabasqueño dijo que trabajará durante los dos próximos meses y medio para que las licitaciones estén listas para el primero de diciembre. López Obrador enfatizó en que el ferrocarril será una obra que deberá concluirse a tiempo y bajo los mejores estándares, eliminando vicios de operaciones como retrasos o situaciones no previstas, por lo que supervisará de manera personal el avance de los trabajos. El proyecto de tren para potenciar la oferta turística del mundo maya tiene como antecedente más reciente el anuncio del gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto en 2012 de construir una vía férrea de Mérida a Cancún, que finalmente fue cancelada en 2015. Como punto de partida, estará la ciudad maya de Palenque, Chiapas y Cancún en Quintana Roo, con dos rutas que abarcan 1500 kilómetros a través de las costas este y oeste de la península de Yucatán. Además de los vestigios de Chichen Itza en Yucatán, Calakmul, Campeche y Tulum, Quintana Roo, el tren tocará puntos turísticos como Campeche, Mérida, Isamal y Valladolid, que por décadas han servido como entrada al mundo maya. ¿Cómo ven ustedes? Muchas personas están en contra de la construcción de este tren y muchos están a favor. Lo real es que si es un tren turístico y pasa por estas rutas, tal vez ayude a que más extranjeros lleguen a México con la finalidad de conocer las rutas del turismo mexicano. Podría ser de gran ayuda para el turismo y sobre todo para las personas que viven de este mismo, aunque muchos consideran que es una pérdida de tiempo. La verdad es que la última opinión la tienes tú, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, me gusta leerte. Recuerda suscribirte también, activar la campana para recibir todas las notificaciones. Mi nombre es Samuel Santiago, hasta el próximo video. ¡Gracias!